Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a reparar su iPad en caso tal de que sin razón alguna o por razón alguna se reinicia por problema de software. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPad a la computadora mediante el cable USB. Vamos a utilizar tres métodos, el primer método es mediante la reparación profunda. Lo que tenemos que hacer es colocar el iPad en el modo recuperación. Vamos a presionar los dos botones físicos del iPad. Obviamente el iPad tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable y vamos a mantener estos dos botones presionados hasta que aparezca el logo de iTunes o de la computadora. Esto quiere decir que ya entramos en el modo recuperación y ya podemos acceder a nuestra computadora. Aquí en la computadora ejecutamos el programa de Rayboot, le damos clic en reparar, seleccionamos la reparación profunda, le damos al botón azul y descargamos el sistema operativo correspondiente al iPad conectado. Una vez que el programa de Rayboot se encargue de descargar ese sistema operativo, lo que se va a encargar es de reparar el sistema operativo. Obviamente va a reparar el problema que tenemos de que el iPad se está reiniciando sin razón alguna, pero esa es la idea. Una vez que nosotros tengamos el software descargado, simplemente le damos al botón azul para confirmar esta acción. Ya lo que se va a encargar luego el programa de Rayboot es de reparar el sistema operativo. Va a reparar ese problema de que el iPad se reinicie. Ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice. Tengan en cuenta que mediante la reparación profunda vamos a perder toda la información, pero posteriormente vamos a poder restaurar esa información perdida mediante una copia de seguridad. Cuando el proceso de reparación finalice, el iPad se va a reiniciar, porque se trata de una reparación profunda. A partir de este punto tenemos que esperar a que el iPad se reinicie para poder tener acceso al dispositivo. Cuando nosotros tengamos acceso al dispositivo, presionamos el botón de Home y configuramos absolutamente todo. El segundo método es mediante la reparación estándar. De igual manera, conectamos el iPad a la computadora mediante el cable, presionamos los botones físicos para entrar en el modo recuperación. Es decir, que en este caso vamos a mantener presionados estos dos botones hasta que aparezca el logo de iTunes o el logo de la computadora según el iPad que esté conectado. Cuando aparezca este logo de iTunes, vamos a poder acceder a la computadora y en Rayboot le damos clic al botón que dice empezar, pero en este caso vamos a seleccionar la reparación estándar. De igual manera, tenemos que descargar el sistema operativo si no lo tenemos descargado y esperar, luego de la descarga, a que el programa de Rayboot se encargue de reparar el sistema operativo. Súper fácil y súper sencillo. Recuerden que este método no elimina ninguna información, así que es como el mejor método que ustedes pueden utilizar. Una vez que la reparación haya finalizado, no vamos a tener el problema de los reinicios constantes en el iPad, pero ya luego de finalizar, no solamente nos repara el sistema operativo, sino que, vuelvo y les repito, a la hora de tener acceso al iPad, vamos a verificar que efectivamente allí va a estar toda la información. Ese sería el segundo método. Ahora tenemos un método adicional que es mediante iTunes, el programa oficial de Apple, simplemente conectamos el iPad a la computadora, seleccionamos la opción de restaurar iPad. Es recomendable que el iPad ya se encuentre en el modo recuperación para hacer este proceso, pero de igual manera, iTunes nos permite descargar el sistema operativo para poder iniciar la reparación y, en este caso, solucionar el problema de los reinicios del iPad, mediante esta reparación que realiza iTunes. De igual manera, vamos a perder toda la información, pero, vuelvo y les repito, si tenemos una copia de seguridad previamente hecha, la vamos a poder restaurar sin ningún inconveniente. Ya sería cuestión de esperar a tener acceso al iPad nuevamente para poderla configurar nuevamente con el idioma, con la versión, configuramos una red Wi-Fi, podemos configurar un código de seguridad si así lo deseamos, ya luego incluso podemos configurar si lo deseamos o no el Apple ID. Y bueno chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con su like, suscribiéndose. Recuerden que soy Carlos Vallejo, del canal de Tino Ser Spanish. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!